¿Cómo se ha estudiado Biología? Decidí estudiar Biología porque en aquellos tiempos, cuando yo estaba estudiando bachillerato, había un personaje que seguramente conocéis casi todos, que era Félix Rodríguez de la Fuente, que a muchos jóvenes nos impactó. Y casi puedo decir que fue, en cierto sentido, mi padre biológico en cuanto a mi carrera, claro. Cada vez que terminaba alguno de esos documentales o leía aquellos libros, pues siempre pensaba yo voy a dedicarme a eso. Voy a viajar por el mundo explorando la naturaleza. Seguramente me compraré unos prismáticos para observar aves y me gustaría explicarle a la gente cómo son los animales, dónde viven, qué comen. En estos últimos años los científicos están muy preocupados por la cantidad de hielo que están perdiendo las regiones polares en general, no solo la Antártida. Hoy estoy a punto de embarcar en un rompehielos para comenzar un nuevo viaje. Sobre todo me interesa comprobar la gravedad del deshielo en los últimos diez años que han pasado desde que estuve aquí por primera vez. Soy profesor de Biología, aunque ya estoy jubilado. He pasado mi vida dando clases, enseñando y aprendiendo. Mi infancia tuvo lugar en un pueblo de Granada, en Loja, muy conocido por sus famosos roscos de Loja, de ahí me gusta tanto el dulce. Y allí estuve hasta los diez años. A los diez años mi familia se trasladó a Málaga y en Málaga estuve hasta que empecé la carrera en donde me trasladé a Granada, a la Facultad de Biología de Granada. Allí hice la carrera y después saqué las oposiciones de profesor de Biología y Geología. Me destinaron a varios pueblos de la provincia de Jaén, sobre todo volví a Granada a dar clase un año. Y ya por último he estado dando clases durante 24 años en el Instituto IES Los Manantiales de Torremolinos, en Málaga. Mi objetivo principal con mi alumnado ha sido sobre todo despertarles el interés por la naturaleza, por la conservación, que se den cuenta que todos formamos parte de un mismo planeta y por tanto tenemos que cuidarlo. Esa ha sido mi principal línea de docencia. Este viaje se parece mucho al que hicimos hace diez años. Prácticamente vamos a estar en los mismos sitios, con lo cual puedo comparar mejor. Mi ilusión es que salga como aquel. Aquel fue un viaje fantástico. Pude ver una gran cantidad de vida en toda la Península Antártica y espero poder verlo ahora, diez años después. Nuestra travesía va a durar diez días, en los que recorreremos más de 1.700 millas náuticas. En la primera etapa vamos a atravesar el Mar de Oces, también llamado el Estrecho de Drake. Llegaremos a la Isla Shetland del Sur, las mismas a las que llegaron Shackleton y su tripulación en octubre de 1915. Después partiremos hacia el suroeste, hacia la Península Antártica y ahí visitaremos sitios míticos como el Estrecho de Gerlache, la Bahía Neco, por los Roy y algunas islas cercanas. Ahí veremos una gran cantidad de vida, sobre todo vida animal. La vida vegetal es muy escasa en la Antártida. Veremos muchas especies de focas, pingüinos y otras aves y con suerte también habitaremos lobos marinos, ballenas y otros cetáceos y ojalá pueda ver a mi preferida la foca leopardo. Mis sensaciones sobre este viaje son muy positivas porque ya hace diez años la Antártida me atrapó y aprovechando que ahora estoy jubilado pues quiero repetirlo. Espero sentir casi casi lo mismo que en aquel entonces y espero pasarlo muy bien y la verdad mis sensaciones son muy positivas. Vamos a ver qué ocurre en el viaje. En la cubierta posterior del bar les pedimos que no salgan a las cubiertas laterales si a las bandas. Bueno, en cualquier momento les estaremos avisando cuando crucemos la Convergencia Antártica y estemos oficialmente en el Océano Austral. ¿Por qué tiene tan mala fama este mar? Es uno de los mares más complicados meteorológicamente para navegar incluido el Cabo de Buena Esperanza al sur de Sudáfrica y el que se encuentra al sur de Nueva Zelanda. Básicamente porque es la unión de los océanos y son tres océanos que van alrededor de la Antártida y no tienen ningún tipo de de continente que los frene. Entonces las bajas presiones pasan directamente sin ningún pedazo de tierra que los frene y por eso desarrollan se desarrollan los temporales que se desarrollan y la altura de las olas alcanza las dimensiones que alcanzan estos mares. Ahora estamos teniendo un cruce fantástico por suerte. ¿Qué extensión tiene este estrecho? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué extensión? Entre las islas Yeldan del sur y la península en la costa de Tierra del Fuego son 450 millas náuticas que son alrededor de unos 800 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo se tardan en condiciones normales? En condiciones normales a 12 nudos estamos hablando de unas 36 horas aproximadamente. En atravesarlo, ¿no? En atravesarlo. Se puede hacer más rápido con barcos más rápidos se puede hacer mucho más lento con barcos más lentos. 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 Más da. ¡Suscríbete! Desde el principio de mi carrera me gustó enseñar, todo el proceso, la primera fase en la que me esfuerzo por conocer a fondo la materia, luego el sintetizar la información para que se entienda fácilmente, el pensar cómo lo voy a contar para despertar interés en los alumnos, todo. A la hora de la verdad me pongo en la piel de los héroes de mi infancia, pienso que de esa forma quizá pueda despertar en las personas que me escuchan esa inquietud que yo sentí y sobre todo me interesa que puedan llegar a sus propias conclusiones. Me hace sentir bien, como que he cumplido al transmitir su mensaje. Me encuentro en el islote Barrientos, este islote se encuentra muy cerca del Estrecho Inglés o Estrecho Espora, que está al noreste de las islas Setland del Sur. Es un conjunto de pequeños islotes que son fundamentales para la nidificación de los pingüinos. Aquí concretamente tengo pingüinos barbijos, que se distinguen muy fácilmente por la banda negrita que tienen justo debajo del cuello, de ahí le viene su nombre. También hay en esta isla, en este pequeño islote, hay pingüinos de pico rojo, también llamados pingüinos papúa. Ambos suelen poner en esta época un huevo o dos, como mucho, aunque a veces uno de ellos se suele destruir o se lo suelen comer los depredadores. Estos islotes, como he dicho al principio, son fundamentales para la nidificación de estas aves y es porque son pequeñitos, tienen pequeñas colinas donde pueden poner la puesta de huevo, tienen muy cerca el mar, con lo cual pueden huir de los depredadores que vienen por el aire y en general son fundamentales para la nidificación de estas aves. En el caso del aire, el principal depredador de estos pingüinos es el escúa, también llamado págalo. Normalmente aprovecha un descuido del miembro de la pareja que en ese momento está incubando el nido y se lleva el huevo. Otras veces lo que hace es coger el pollo, le raja el vientre, le saca el krill porque es una sustancia que no le gusta y ese krill se lo han dado a los padres, al pollo, como es lógico, le saca el krill y entonces se lo come. Música 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 Hice la tesis a la vez que estaba ya trabajando en la docencia y cuando la terminé, un profesor de la Universidad de Toulouse me ofreció irme allí para investigar. Música En esa época ya había nacido mi hijo Borja y ya me había entrado el gusanillo de la docencia y al final decidí quedarme, seguir enseñando y deseché el trabajo. Música No me arrepiento porque eso me ha permitido tener más libertad para dedicarme a viajar durante mis vacaciones y conocer de primera mano la opinión de otros colegas, sobre todo. Música 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 Y yo diría que todas, de muchas no se conocen los datos reales sobre cantidad de animales, entonces no se puede decir que está en peligro porque en realidad no se sabe cuánto hay, pero bueno, o sea, las ballenas fueron diezmadas y ahora lentamente algunas poblaciones, algunos grupos se están recuperando las poblaciones, pero hay otras ballenas que siguen siendo capturadas por países como Noruega, Japón, y hay mucho de captura incidental con la pesca, por ejemplo, o de accidentes donde los cetáceos se enredan en sogas, en redes. Dado que hace tiempo que trabaja en la Antártida, ¿tú crees que el turismo ha tenido alguna influencia en el comportamiento de los cetáceos o en alguna otra particularidad de ellos? Y de alguna manera seguramente lo va a afectar, porque cada vez hay más barcos o hay más gente y eso mete ruido en el ambiente de ellas, el tema de estar haciendo observaciones también, sin querer le podés modificar el comportamiento en ese momento. La intervención del hombre siempre va a generar algo para el mundo silvestre, en este caso para los cetáceos. Muchas gracias, Cata. De nada. Música Música Los datos son claros. El hielo de la Antártida se derrite a una velocidad nunca antes observada. Las regiones árticas pierden hielo constantemente. Cada año aumenta la lista de especies amenazadas. Sabemos que si seguimos así, millones de personas sufrirán las consecuencias. Música Los científicos dicen que nos acercamos a un punto de no retorno. Ahora es cuando se tiene que decidir el camino a seguir para intentar revertir el calentamiento global y otros muchos procesos que dañan a nuestro planeta y a la vida que alberga. Desafortunadamente los pronósticos no son buenos. Los países del mundo desarrollado no encuentran el camino para dejar de contaminar sin perder nuestro nivel de vida. Música Y estoy convencido de que estamos a tiempo de ponernos de acuerdo para remediarlo. Aprendiendo de los que saben y enseñando a los que no saben. Cómo se hacen las grandes cosas. Uno a uno. Entre todos. Música Cuando me iba a jubilar hice la cuenta. No solo de los alumnos que he formado, sino de las escaleras que he subido. En tanto centro. Y pues mira, vamos a calcular 200 por año aproximadamente. Si multiplicamos por 35 años de docencia, ¡puf! ¿Cuánto sale? Música Y pues mira, vamos a calcular 200 por año aproximadamente. Música Música Y pues mira, vamos a calcular 200 por año aproximadamente. Música And I look forward to growing old